Música Hola, hola chicos y chicas de Youtube, bienvenidos a un nuevo video Bueno, el día de hoy antes de comenzar con lo que va a ser este tutorial Quiero darle las gracias a cada uno de ustedes porque ya somos más de 3.000 suscriptores La verdad fue una sorpresa para mi, no había checado mi Youtube, bueno los suscriptores que tenía Y bueno, ya con la sorpresa que ya eran más de 3.000 suscriptores Ahorita ya somos como 3.160, algo así, pues estoy muy muy contenta, agradecida con todos ustedes Como siempre les digo por todos sus bonitos comentarios, por sus likes y por el apoyo que me dan en todas las redes sociales Bueno, pues vamos a empezar con este tutorial El día de hoy voy a explicar como hago este botoncito que tengo aquí girando Y otro skin de Xwidget que también pueden utilizarla como marca de agua, también va a ser movible Y bueno, vamos a empezar con la marquita de agua que esta si la vamos a crear totalmente con el Xwidget Le vamos a dar clic derecho sobre el pescadito y le damos en Create Widget Vamos a esperar a que nos abra la ventanita Que viene siendo esta y aquí vamos a colocar un nombre a nuestro skin En este caso yo le voy a poner Mickey en Mini Slide by 0487 My Y voy a elegir este que dice Blank y le doy en OK Y después vamos a maximizar lo que viene siendo el Xwidget Designer Voy a abrir el área donde voy a trabajar con el skin Y este que dice Text que viene por defecto lo vamos a seleccionar Le damos clic derecho en Delete o bien con la tecla Suprimir y Aceptar Para que se nos borre Aquí abajo ya saben que aparecen dos pestañitas Una que dice Cores y la otra dice Components Vamos a desplegar esto de Components Y vamos a agregar primero lo que viene siendo una imagen en .gif Ustedes pueden colocar si quieren una imagen en JPG o PNG Solamente agregan este componente que dice Image En este caso yo quiero poner una imagen en movimiento por eso es .gif Bueno aquí donde dice GIF le voy a dar en Import Y voy a seleccionar mi imagen que ya tengo preparada que viene siendo esta Mini La voy a poner aquí y la voy a hacer un poquito más pequeña Me voy a ir a esta pestañita de Metrics para hacerlo un poquito más pequeñita Aquí donde dice Scale la voy a hacer más o menos ahí No tampoco tan pequeña Bueno esta marquita de agua como quiero que sea un slide Que la pueda esconder yo Voy a agregar otro componente que viene siendo Slide Panel Para eso le voy a dar doble clic Y le voy a hacer un poquito ahí grande Para que dentro de este cuadro de Slide Panel Vengan todos los componentes que yo quiero esconder Más o menos ahí la voy a hacer Después quiero que mi marquita de agua tenga una imagen de fondo Para eso igual aquí en Components Voy a agregar la que dice Image Y si se fijan aparece encima de Slide Panel Para eso la voy a arrastrar a donde dice Slide Panel Y ya se me coloca adentro Tiene que estar aquí adentro Y ya se pone dentro de este cuadro Yo la voy a hacer más o menos así Y aquí en Picture le voy a dar en Import Voy a buscar la imagen que yo ya tengo preparada Que viene siendo esta barrita Y ustedes pueden diseñarla ya sea en Photoshop O en algún otro editor de fotos Como está muy grande Yo la voy a hacer más pequeña Para eso aquí en Grow Mode Me voy a ir a Image Stretch Y ya la voy a hacer más pequeñita Más o menos ahí También de acá la voy a hacer más pequeña Y vamos a ver cómo quedaría Más o menos ahí Después por encima de este fondo Voy a agregar el texto que va a ser movible Para eso igual en la pestaña de Components Voy a agregar este componente que se llama Text Le voy a dar doble clic Y también me aparece por encima de Slight Panel Lo voy a arrastrar también a Slight Panel Para que quede dentro Junto con la imagen Y lo voy a colocar más o menos A la altura de la barrita Ahí Voy a borrar esto que dice Text Uno Y voy a elegir primero la font que yo quiero En este caso Bueno, esta La voy a poner en color blanco Para que igual se note Y ahorita le doy un tamaño más Más este Más grande Primero vamos a colocar el texto Yo le voy a poner por ejemplo Mayeli Tutos Y Voy a poner un asterisco Mayeli Tutos Un canal en donde podrás encontrar Aplicaciones Tutoriales Tutoriales Regalitos Y todo sobre personalización No olvides suscribirte Comentar Y puntuar Si se fijan Si se fijan Aquí ya nada más me aparece Hasta donde dice No Muchas personas me han preguntado Que por qué Cuando editan una barrita Así movible de texto No se Ya no se mueve Lo que pasa es que ustedes Tienen que agregar texto Al Tienen que agregar mucho texto Hasta que ya No Aquí le falte espacio Por ejemplo Si yo lo hago así Pues aparece más texto Pero yo quiero que aparezca Hasta ahí Ok Entonces para que se muevan Tenemos que ponerle esta opción Que se llama Horizontal Scrolling Le vamos a poner una palomita aquí Y empieza a moverse el texto Para eso es importante Que ustedes coloquen mucho texto Porque si yo le quito Por ejemplo Si le quito este Bueno lo voy a copiar Para que no se me pierda Lo voy a borrar Y ya no se mueve Aunque esté en Horizontal Scrolling Para eso Hay que ponerle más texto Ok Para que se permise a mover Y bueno Ya después de eso Vamos a agregar El botoncito Que va a ser Lo que nos va a ayudar A cerrar y abrir Nuestra marquita de agua Para eso voy a agregar Otro componente Que va a ser otro GIF Le voy a dar doble clic Y al igual se coloca Por encima De Slide Panel Lo voy a arrastrar A Slide Panel Para que también Se coloque dentro Ya que va a ser el botón Y tiene que ir dentro De este cuadro Lo voy a colocar Aquí más o menos Ok Le voy a dar en Import Y voy a elegir Este Mickey También está un poco Grandecito Por eso Voy a irme A la pestaña Esta de Metrics Y en Scout Le voy a hacer Un poco más pequeño Que quede ahí Quedaría Más o menos aquí Ok Bueno como este va a ser Mi botoncito Tengo que agregarle Un componente Que se llama Layer Que viene siendo este Le voy a dar doble clic Al igual se me agrega Por encima De Slide Panel Este no lo vamos a arrastrar A Slide Panel Lo vamos a arrastrar Hacia GIF 2 Que viene siendo La imagen del botón Le voy a poner ahí Y si se fijan Ya se agregó aquí Yo lo voy a hacer Del tamaño De mi imagen Del botón Ok Bueno Después nos vamos a ir Aquí a donde dice Code Y vamos a pegar El código Que yo Les voy a compartir En la descripción Del video Para que ustedes Hagan sus Slides Esto solamente Se utiliza Con los skins Que son de Slides Ok Voy a copiar Y aquí en código Le voy a poner En pegar Bueno Ustedes cuando Bueno si se fijan Yo aquí puse De botón Un GIF Aquí dice Image Si ustedes Ponen una imagen Así tienen que dejar Este código Solamente cambiar El numerito Por ejemplo Si yo tuviera aquí Image Image 2 Aquí le tendría Que cambiar El número 7 Por el número 2 Ok Pero en este caso Como es un GIF Yo le tengo que poner GIF 2 Ok Y quedaría así Ya nada más Me voy a regresar A Design Y aquí en Layer Nos vamos a esta pestañita La última que dice Functions Y en OnClick Le voy a poner GIF 2 Ya por último Recuerden que también En esta En el Layer Que trae La imagen del botón Aquí donde dice General En donde dice Others Tiene que quedarnos Esta opción De Disable Drag Highlight El de Disable Focus Effect El de Ken Clipped Este lo vamos a A quitar la palomita Y tiene que quedar También a Load Drag Witch Tienen que quedar Estos Nos vamos a regresar Por último A la pestaña Esta de Slide Panel Lo primero que vamos a hacer Es aquí en general Cambiarle el nombre Por SP Le vamos a poner Aquí donde dice Slide Y hacia donde Queremos que se Que se esconda En este caso Le puse Hacia la izquierda Y voy a empezarle A dar valor Para que se empiece A esconder Mi Slide Y bueno Aquí ya casi Termina de esconderse Más o menos Ahí Quiero que Mimi y Miki Queden juntos Bueno aquí Quedaron un poco mal Ya nada más Sería cuestión De acomodarlos Ok Por ejemplo Esta imagen La voy a mover Un poquito Hacia abajo Y el Slide Lo movería Un poquito Hacia acá Y bueno Quedaría así Más o menos Ok Miren Cerrado Y abierto Si le queremos Dar un Animate Bueno aquí Ya saben Buscamos Yo le voy a poner Por ejemplo El Bones Y le voy a poner Un 70 Después nos vamos A Widget Attributes Ya le ponemos Aquí 0.87 Y bueno Ustedes le ponen El nombre de su canal O su mic No sé Aquí el igual En su página De YouTube O blog O que se yo Y aquí ya nada más Le pongo MyEli En Default Image Vamos a generar La imagen Y el icono también Le voy a dar en Save Y le voy a poner en Run Para que empiece a correr Miren ya queda bien bonito Si le doy click Al Mickey Se esconde Y si le doy así Este click También se Ya sale Está muy bonito Este es Como les digo Es un slide Ustedes pueden Utilizarlo Bueno pues vamos Ahora con Con el tutorial Para crear Este botón Bueno este no es El botón Este no es un botón Este ya lo hice De otra Otra forma Así como un rombito Pero ustedes les voy a explicar Como pueden hacer un botón Y ya ahí ven Ustedes más opciones Y bueno Para crear este botón Vamos a hacer Varios procedimientos Primero en la descripción Del video Les voy a dejar Un link Para que descarguen Va a traer un archivo En PSD Es un archivo PSD muy sencillo Se los voy a mostrar Igual ustedes lo pueden crear Por ustedes mismos En Photoshop Solamente es una forma Esta forma No trae nada de relleno Trae solamente un trazo Que viene siendo La orilla esta La rosita de florecitas Y otra que Bueno esta no es una forma Es solamente Así un círculo Y este si trae El relleno al 100% Ok solamente le vamos a Por ejemplo Este sería el fondo Le podemos poner algún color Ya sea un estilo O lo que ustedes quieran Un degradado Supongamos que quiero Morado, lila Así Lo voy a colorear Y la forma Le voy a dar clic derecho Opciones de fusión Y está marcada La de trazo Y en motivo Ok ustedes le pueden Colocar algún motivo Por ejemplo así O si quieren algún color Ya nomás le cambian Aquí por color O degradado Y le dan en ok Bueno ya nada más Lo que tienen que hacer Es ponerle en archivo Colocar Buscan su marquita De agua Y su muñequita Y la van a colocar De forma que queden Supongamos que quiero Esta muñequita Que es Mi muñequita La voy a hacer así Un poquito más pequeña La pongo aquí Y bueno ya nada más Lo que haría Es ponerle Aquí en colocar Que quede encima De esta rodita Si ustedes no quieren Que aparezca así Los pizitos Bueno le dan clic derecho Y crear máscara de recorte Para que quede Dentro de O sea dentro Del circulito este Y que por detrás Quede el fondo morado Ok así Ya nada más Le vamos a colocar La marquita de agua Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo Así Voy a hacer un poco Más pequeña Y la coloco Aquí Bueno esto solamente Es un ejemplo Ok Yo me tardo más En estar ahí Diseñando Y moviéndole Y para que quede bien Y para que esto quede Como más Este Le voy a poner solamente Un resplandor O algo así Un resplandor exterior Para que se note La marquita de agua Ok Así quedaría Bueno ya nada más Lo que tendríamos que hacer Es guardarla En .png Yo voy a poner Botón De prueba Y listo Ya que tengamos El diseño Después vamos a abrir Un programita Que a lo mejor Muchas ya lo tienen Porque yo lo compartí En un video Para que creen Su texto Este En tercera dimensión Bueno este viene siendo El Zara 3D Lo vamos a abrir Y bueno nos va a aparecer así Ok Lo primero que vamos a hacer Vamos a ir a esta pestaña De Y bueno lo primero que vamos a hacer Es irnos aquí Donde trae dos letras Que dice Text Options Seleccionamos esto Y lo borramos Le damos en ok Ya nos va a aparecer así Eh Miren podemos Utilizar estos botones Pero yo prefiero utilizar Las pestañas que vienen Aquí del lado derecho Primero vámonos A donde dice Designs Option Y aquí donde dice Design Picker Vamos a seleccionar Una de estas figuras Que ya nos trae En este caso Yo utilizo esta Para el botón Le doy en ok Y me aparece así Para eso Aquí donde dice border Le voy a cambiar Donde dice button Para que sea un botón Y aparece así Si se fijan Ya es un botón Yo lo puedo mover Y es un botoncito Ok Bueno aquí Si les pido Que chequen muy bien Mi cursor Mi cursor Para que chequen Como va cambiando Las opciones Aquí cuando nos aparecen Las cuatro flechitas Con el corazoncito Bueno es para mover El botón Para girarlo Si me aparece Por ejemplo Ahí miren Ahí me aparece Dos Una flechita Que trae solamente Dos lados Y como un cubito Este es para hacerlo Más gordo Miren ahí quedaría Muy gordo el botón Así y así Y bueno A mi me gusta hacerlo Más o menos así Ok Bueno después de esto Nos vamos a ir nosotros A esta pestaña Que dice shadow options Y vamos a quitar Esta palomita Para que no tenga Ninguna sombra Porque si no El gif va a quedar Muy muy este Muy raro Después nos vamos A donde dice texture options Y aquí le vamos a poner En texture O en low texture Cualquiera de las dos Y vamos a seleccionar Nuestro diseño Que en mi caso Viene siendo este Yo voy a Miren si yo hago esto Si yo muevo el botón Al momento que está Mi cursor así Con estas flechitas Voy a hacer más grueso El botón Entonces voy a posicionar El cursor Hacia donde me aparezcan Las cuatro flechitas Para poder moverlo Más o menos ahí Ok Si se fijan Queda la orilla Este No a A la orilla del botón Entonces para eso Aquí donde dice size Yo lo voy a hacer Más grande Ahí más o menos Ok También lo podemos mover Hacia la izquierda Hacia la derecha Pero ahí yo creo Que estaría bien Miren Ahí quedaría bien Mi botón Después si se fijan Aparece muy oscuro Para eso me voy a ir Aquí donde está Este foquito Le doy click Y me aparecen Estas tres flechitas Nosotros le vamos A ir dando el color Miren ahí Ahí más o menos Ahí también tenemos Que fijarnos Que para cambiarle La luz Nos tiene que aparecer Este cursor Así como con cuatro Flechitas Y un foquito Ok Bueno ahí es la luz Que ustedes le quieran dar Yo más o menos La quiero ahí Así ok Quitamos este Este foquito Y vámonos A la última pestaña Que dice Animation Options Aquí donde dice Animation Picker Ustedes van a seleccionar Una animación Aquí les va a aparecer Mira esta sería Una animación Esta sería otra Esta sería otra Y bueno ahí ustedes Checan las demás En este caso yo quiero esta Le doy en abrir Y va a empezar a girar Mi botón Aquí ustedes pueden poner Este Cuántas veces quieren Que gire La rapidez Y todo eso Ok Aquí si queremos Que rote completamente Aquí si solamente Queremos que haga Como tipo Un byben Este también está bonito Este pulsate Que va hacia adelante Y hacia atrás Pero a mi me gusta Rote Y ustedes pueden Checar las demás Ok Ya por último Lo único que voy a hacer Es darle En File Y darle en Export Animation Y me va a preguntar Que nombre le quiero dar Bueno yo lo voy a guardar Miren ya aparece Que va a ser una imagen En .gif Y aquí yo le voy a poner Botón Lila Prueba Y le doy en guardar Me va a preguntar Aquí Algunas opciones Para exportar Esta animación En .gif Bueno aquí yo le pongo User Definite Aquí en white Le pongo 400 Y por 400 Ok Que vienen siendo Las medidas En color dip Le pongo 16 colores En palette Le pongo Optimist Y en option Transparent Y aquí le pongo En no Le doy en save Y vamos a esperar Y vamos a esperar A que complete Miren aquí termina Y listo Ya solamente cerramos este A ver que no Y bueno ya para que aparezcas Como mi botón Y que siempre está por encima De todas las ventanas Que yo Yo abro Al hacer mis videos Lo vamos a hacer Un skin de Xwidget Para eso Al pescadito Le vamos a dar Clic derecho En create widget Y a esta ventanita Le voy a poner Botón lila Prueba Ok Voy a elegir este De blank Y le doy en ok Vamos a maximizar Este El Xwidget designer Y vamos a abrir Un poquito No necesitamos Tanto espacio Este que dice Text por defecto Lo vamos a suprimir Lo vamos a borrar Después nos vamos a Components Y seleccionamos La que dice GIF La voy a hacer Más grande Y aquí en GIF Le voy a poner Importar Y vamos a importar El botón que hicimos Ahorita Es algo muy sencillo Miren viene siendo Este Le doy en abrir Y pues ya aparece Un poquito grande Para eso Nos vamos A la segunda pestaña Que es la de metrics Y en scale Lo vamos a hacer Un poco más pequeño Ahí más o menos Mi botón Ok Lo voy a poner ahí Y listo Como es de decoración No lleva No es un acceso directo Ni nada Es a su Consideración Si ustedes quieren Que tenga un acceso directo Pues solamente Aquí en course Le dan en Shortcut setting Que viene siendo esta Y ya saben Que seleccionando El GIF Tienen que ponerle A donde quieren dirigir Esta imagen En este caso Solamente va a ser De diseño El botón De mi marca de agua Por eso no va a llevar Nada en menú Ni en course Ni nada Solamente va a ser así Ya nada más Le damos en widget Attribute Pues pone en su nombre Pero bueno Yo no le pongo nada Porque pues es personal En default image Le dan en Generar automáticamente Al igual que en widget icon Y le dan en save Y en run Ok Vamos a correrlo Y si se fijan Ya quedaría aquí Muy bonito Si ustedes sienten Que está muy grande Bueno No más le dan clic derecho Windows En zoom Y lo pueden hacer Depende del tamaño Que ustedes gusten Y también otra cosa Muy importante Que para tenerlo Siempre por encima De las ventanas Miren un ejemplo Si yo abro esta Solamente aparece Este botón por encima Pero el otro se esconde Para eso Le damos clic derecho Al botón En windows Y en position Le vamos a poner En keep to close Ok Para que esté siempre Por encima Y ya Al abrir cualquier ventana Me aparece por encima Al igual que este Ya es mi marquita de agua Si se fijan Pues es muy Muy este Sencillo de hacer Estos botones Espero que les gusten Por último Solamente quiero entregar Los botones Que unas chicas Me pidieron Bueno Se ganaron Por comentar En mi video Y aparte Este Me mandaron el material Vienen siendo Alenef21tutos CamiTutorials GomiTutos ImakeBikeKnockout JessicaTutorial N8I3E0803 SandraMilena SnowNike TutusLay TutusLuluAmor ValenTutorials Y JazzBotone Ok En la descripción del video Les voy a dejar el link Con cada uno de sus botones A ustedes les va a aparecer Un archivo rato Y cuando lo descarguen Le da clic derecho Y en extraer aquí Y bueno La carpeta va a contener Va a traer lo que viene siendo El diseño Que utilicé Que es el En .png El botón En .gif Y ya He hecho En ¿Cómo? Perdón En skin Ya va a estar así Y bueno Es algo muy importante Lo que les voy a decir A mí no me gusta ponerle Contraseña a los archivos Pero en este caso Tuve que hacerlo Ya que había subido Algunos botones Sin contraseña Y pues me dijeron Que otras chicas Lo estaban usando Por eso decidí Ponerle contraseña Y ustedes Solamente pídenmela Por mensaje privado Ya sea en En Youtube O en Facebook O si me tienen agregada Al Skype También por ahí Me lo piden Y yo se los doy Al instante la contraseña Porque pues es un Un botón personal Y para que no lo vean En algunos otros videos Preferí hacer eso Ok Y bueno pues esto sería todo Espero que les haya gustado Este tutorial Nos vemos en el siguiente Video que ya va a ser el regalo Para los 3000 suscriptores Muchas gracias Y que tengan un excelente día Bye bye